Hola mis amigos, yo soy Hector Caramillo Me presento ante ustedes con el más grande cariño Vengo nuevamente con muchísimas canciones Para que todos disfruten nuevas emociones Pobre corazón, el pintecito Pobre corazón, el pintecito Soy el que hace tiempo les brindó el pañuelo blanco Y cada que lo piden con cariño se los canto Luego el clavel negro, después del lirio amarillo Y siguió una larga lista de bellísimos pasillos Pobre corazón, el pintecito Pobre corazón, el pintecito Albazos aire típicos y lindas donaditas Bases San Juanitos, pasacalles y bombitas Música escogida de mi tierra lo mejor Yo soy Hector Caramillo Pobre corazón, el pintecito Pobre corazón, el pintecito Desde muy pequeño con la música he andado Y en todas las provincias de mi patria he cantado Y en otros países donde he sido contratado Con orgullo yo les digo que mi música ha gustado Pobre corazón, el pintecito Pobre corazón, el pintecito Hace algunos años fui latino o delante Luego fui un brillante y el éxito fue grande Eso se acabó, pero yo seguí adelante Con mi fe, con vuestro apoyo y mi esencia de cantante Pobre corazón, el pintecito Pobre corazón, el pintecito Dirigiendo como siempre mi compadre Naldo Campos Inventamos un estilo y dimos en el blanco Nació el saltar pabreca y la lambada ecuatoriana Y ahora con la punta y el rap nadie nos gana Pobre corazón, el pintecito Pobre corazón, el pintecito Este nuevo disco que ahora les dedico Tiene mucho ritmo y la verdad está muy rico Si les gusta el baile y la diversión Deben conseguirlo porque es una sensación Pobre corazón, el pintecito Pobre corazón, el pintecito Siento gran placer de entrar en su fantasía Cantándoles canciones que los llene de alegría Conmigo canten, bailen o toquen un instrumento Porque para divertirse les ha llegado el momento Con amor hoy yo quiero cantar Si señor, a mi lindo Ecuador Con amor siempre debes decir Por donde quiera que tú estés Ecuadoriano soy Y mañana, y mañana recordarás Todo ese inmenso cielo azul Que un día acobijó Ese amor, ese amor que tienes aquí Y te hará regresar al fin A tu lindo Ecuador Con amor, oh yo quiero cantar Si señor, a mi lindo Ecuador Con amor siempre debes decir Por donde quiera que tú estés Ecuadoriano soy Y mañana, y mañana recordarás Todo ese inmenso cielo azul Que un día acobijó Ese amor, ese amor que tienes aquí Y te hará regresar al fin A tu lindo Ecuador Pasitos para bailar Pasitos para bailar Pasitos para bailar Pasitos para gozar Para bailar con mi negra Pasitos para gozar Pasitos para bailar Ayer dijiste te quiero Tú no lo vas a olvidar Por eso estamos juntitos Para bailar Pasitos para bailar Pasitos para bailar Pasitos para bailar Pasitos para gozar Para bailar con mi negra Pasitos para bailar Pasitos para bailar Cantemos todos juntitos Pasitos para bailar Cantemos todos juntitos Pasitos para bailar Cantemos todos juntitos Hagan sonar sus pasitos Pasitos para bailar Hagan sonar sus pasitos Sus pasitos, pasitos para bailar Tengo una pena aquí en mi alma Tengo una pena aquí en mi alma Porque te vas, porque te vas Porque te vas y te alejas de mí Son muchos recuerdos que tengo en mi alma Son muchos recuerdos que tengo en mi alma Porque te vas, porque te vas Porque te vas y te alejas de mí Con toditos tus amigos te venimos a cantar El San Juan, la chicha de la santa Y que salgan a bailar El San Juan, la chicha de la santa Y que salgan a bailar Que viva la santa y el peño también Que bailen contentos hasta amanecer Que viva la santa y el peño también Que bailen contentos hasta amanecer Y que el nuevo día que llega de alegría a tu corazón Y que el nuevo día que llegue de alegría a tu corazón Salud compañeros, me voy a tomar La chicha de la santa, su felicidad Salud compañeros, me voy a tomar La chicha de la santa, su felicidad A chacha y aguacerito, no me vengas a mojar A chacha y aguacerito, no me vengas a mojar Porque soy un pobrecito Que no tengo que mudar Porque soy un pobrecito, ay pobrecito Porque soy un pobrecito, ay pobrecito Ayer pasé por tu casa, con esta mi mala traza Ayer pasé por tu casa, con esta mi mala traza Y he de volver a pasar Hasta que te caiga en gracia, hasta que te caiga en gracia Ay pobrecito Hasta que te caiga en gracia, ay pobrecito Una paloma sobre una rama Abre su pico para cantar La rama tiembla Llanto por llanto Llanto por llanto, gota por gota Mis ilusiones se acabaron Llanto por llanto, gota por gota Mis ilusiones se acabaron Por fin Por fin ya tengo remedio para mis males Consuelo para mis penas Contigo, negra Contigo, negra Por fin ya tengo remedio para mis males Consuelo para mis penas Contigo, negra Marujita 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 Yo te canto en tu ventana Marujita Marujita Yo te canto en tu ventana Pa' que sepas que te quiero Marujita de mi vida Pa' que sepas que te quiero Marujita de mi vida Por tu querer Por tu cantor Sigue sufriendo mi corazón Por tu querer Por tu cantor Sigue sufriendo mi corazón En las orillas del Magdalena En las orillas del Magdalena Vibra tu nombre Vibra tu nombre Sobre la arena Vibra tu nombre Sobre la arena Por tu querer Por tu cantor Sigue sufriendo mi corazón Por tu querer Por tu cantor Sigue sufriendo mi corazón Bajo el cielo inmenso de nuestro Ecuador Vive alegremente como un ruiseñor La huambra querida Dueña de mi amor A quien he confiado todo mi querer Llevas en el alma Chola de mi amor La expresión sincera de mi gran ciudad Y un hijo de amor es en el corazón Por eso te quiero con predilección Y un hijo de amor es en el corazón Por eso te quiero con predilección Que lejos está mi tierra Tierra donde nací Donde solo hay ensueños Tanta felicidad Nunca te olvidaré Porque en ti yo soñé Tanto me haces pensar Lejos no puedo estar Pienso solo en volver Y nunca jamás dejar Y nunca jamás dejar La bella tierra en que nací Que es mi felicidad La bella tierra en que nací Que es mi felicidad Tierra de los bellos ríos Tierra de los bellos ríos Madre tierra en que nací Madre tierra en que nací Recubierta de frutales Tierra santa del maíz Recubierta de frutales Recubierta de frutales Recubierta de frutales Tierra santa del maíz Música Un sombrero de toquilla Debajo de un capulí Un sombrero de toquilla Debajo de un capulí Está tejiendo y tejiendo Esta tierra en que nací Está tejiendo y tejiendo Esta tierra en que nací Música Una palomita en mi corazón Hizo su nidito nido de ilusión Una palomita en mi corazón Hizo su nidito nido de ilusión Música Esa palomita conmigo creció Yo le di abrigo, yo le di amor Vino un palomo y se la llevó Y dejó un vacío de pena y dolor Vino un palomo y se la llevó Y dejó un vacío de pena y dolor Música Tocan las horas, anuncian ya El barco pronto ya zarpará Aquí en el muelle mi amada está A despedirme con gran pesar Lágrimas tiernas vertiendo va Y su onda pena me hace llorar Lloro porque la quiero Porque lejos me iré A otras playas lejanas Donde si volveré Donde si volveré no sé Solo sé vida mía Que no te olvidaré Que serás tú la guía Por no quieras que yo iré Música 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 Miquito es un edén de maravillas Poblada entre mil versos y canciones Miquito es un jardín de inspiraciones Poemas y sentidas melodías Pareces una reina de leyenda Luciendo la corona de su historia Música Que brilla con la aurora de su gloria Como brilla la luna en la Alameda Que brilla con la aurora de su gloria Como brilla la luna, la luna en la Alameda Mi linda capital bajo tu cielo Surgió mi ser y aquí quedo mi vida Mi linda capital bajo tu cielo Surgió mi ser y aquí quedo mi vida Cuando en tu corazón tierra querida Llegaron a cumplirse mis anhelos Cuando en tu corazón tierra querida Llegaron a cumplirse toditos mis anhelos Quiero que sepas mi bien Lo que yo sufro por ti Por tu causa, por tu desten Mi alma se va a morir Por tu causa, por tu desten Mi alma se va a morir Si no me quieres tal vez O dudas de mi pasión Deja que ponga a tus pies Este amante corazón Deja que ponga a tus pies Este amante corazón Pasando el puente de piedra El machangar a seguir Hasta chimba calle donde ella está Mi huambra quien quiero con toda fe La que sus besitos me sabe dar En pago al cariño que le ofrende Acariciando sus manos Una noche la besé Cual si fuéramos hermanos Mi amor tierno le entregué Chimba calle de mi vida Yo nunca te olvidaré Porque tu eres el testigo Del amor que yo encontré De chimba calle voy por las noches Al lindo barrio de San Sebastián De chimba calle voy por las noches Al lindo barrio de San Sebastián Por ahí yo tengo una linda huambra De esas niatitas que es un primor Tiene unos ojos ensoñadores Y su boquita que es un carmín Tiene unos ojos ensoñadores Y su boquita que es un carmín Señor yo te imploro ferviente y rendido A ti que eres padre de la humanidad Para mis delitos generoso olvido Y para mis penas más conformidad Para mis delitos generoso olvido Y para mis penas más conformidad Cruzo por la vida siempre meditando Porque todos gozan mientras sufro yo Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pido limosna por amor de Dios Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pido limosna por amor de Dios Lindo quito de mi vida Luz divina del querer Lindo quito de mi vida Luz divina del querer Es la tierra más querida Donde sueña la mujer Es la tierra más querida Donde sueña la mujer Lindo quito de mi vida Yo te canto con amor Lindo quito de mi vida Yo te canto con amor Es la tierra de mi vida Donde llora el rondador Es la tierra bendecida Capital del Ecuador Ay, 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 corazón no te desesperes Ay, 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 corazón no te desesperes Si tu fuerte tic-tac-tic-tac ha de ser por otros quereres Si tu fuerte tic-tac-tic-tac ha de ser por otros quereres La violencia de tus latidos, la violencia de tus latidos Ha más abierto en mí una herida, herida que ha de causarme Herida que ha de causarme la vida Linda huambra, coquetona, con tus ojos tu mirar Tienes algo que fascina, que cautivas al pasar Me tienes enamorado, casi estoy enloquecido Linda huambra, no me niegues la dulzura de tu amor Ay, 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 al anochecer Siempre pienso en mi huambra, huambra linda de mi amor Ella me ha robado el alma y todito el corazón Huambra mía, cuando muere en el fogo me has de enterrar Huambra mía, cuando muere en el fogo me has de enterrar Y cuando hagas las tortillas, ponte allí por mí a llorar Y cuando hagas las tortillas, ponte allí por mí a llorar Y si alguno te pregunta, huambra, ¿por qué lloráis? Y si alguno te pregunta, huambra, ¿por qué lloráis? Decí la leña, esta verde y el humo me hace llorar Decí la leña, esta verde y el humo me hace llorar Allá en mi santa tierra, bajo un árbol florido En el pecho materno, acaricia el galán Nos amábamos tanto, en su seno querido Reclinaba mi frente, para en ella soñar Llegó pronto el momento, de la ausencia temida Abrazada mi cuello, abrazada mi cuello, con dolor sollozó No me olvides, me dijo, no me olvides mi vida Me dio un beso en los labios, y llorando partió Ay, 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 qué dolor Ay, 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 qué dolor Me duele el ciunguito, ay, por tu amor Me duele el ciunguito, ay, por tu amor Madrugadito, sin saber por qué Lejos de mis brazos, lejos de mis brazos, lejos de mis brazos, ya se fue Ay, 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 qué dolor Me duele el ciunguito, ay, por tu amor En la soledad, de mi chocita Cojo el rondador, y me pongo en tonar Un San Juanito, que le cantaré A mi linda longa, dueña de mi amor Un San Juanito, que le cantaré A mi linda longa, dueña de mi amor Linda longa, ven junto a mí Quiero sentir tu pecho latir Linda longa, ven junto a mí Quiero vivir Así cantando, soñando y riendo Seré feliz con mi linda longuita Que me amará Tunday, tunday, señora Tunday, tunday, señora Dame tu chaupicha Dame tu chaupicha Al otro también le diste Al otro también le diste Cuanto más algo hay, la cuchi Cuanto más algo hay, la cuchi Tunday, tunday, señora Dame tu chaupicha Tunday, tunday, señora Dame tu chaupicha Yo le vi en misa de doce Este domingo al pasar Si esta guambra no me quiere A la copa me voy a dar Yo le vi en misa de doce Este domingo al pasar Si esta guambra no me quiere A la copa me voy a dar Desde entonces ya no duermo Yo no sé qué va a pasar Desde entonces ya no duermo Yo no sé qué va a pasar Deme nomás otro cuarto Me entran ganas de llorar Deme nomás otro cuarto Me entran ganas de llorar Solito voy con mi pena Sufriendo con mi dolor Caminando por la sierra Tocando mi rondador Caminando por la sierra Tocando mi rondador Ronda, ronda, rondador Eres lo único que tengo Compañero de mis penas Consuelo de mi dolor Ronda, ronda, rondador Al poner en ti mis labios Mis ojos lloran de pena Y canta mi corazón Mis ojos lloran de pena Y canta mi corazón Nadie se admire que yo Nadie se admire que yo Vuelva a recoger mi prenda Dueño soy y puedo quitarla Y a cualquiera que la tenga Dueño soy y puedo quitarla Y a cualquiera que la tenga La piedra se desmorona Y el calicanto falsea La piedra se desmorona Y el calicanto falsea No hay amor que dure mucho Por más constante que sea No hay amor que dure mucho Por más constante que sea Pajarillo que cantabas Una mañana serena Y una mañana serena Aún nos das el alivio Y a mí me aumentas la pena Y a mí me aumentas la peona Porque con tanto rigor Abandonaste mi amor Mi sombra te ha de hacer falta Cuando te fatiga el sol Cuando te fatiga el sol Mi sombra te ha de hacer falta Cuando te fatiga el sol Cuando te fatiga el sol Al rayo del sol dorado Una mañana te vi Al rayo del sol dorado Una mañana te vi Te vi que estabas cortando Te vi que estabas cortando Matitas de perejil Matitas de perejil Mi huambra Llevo mi vida triste Sin tus halagos Llevo mi vida triste Sin tus halagos Sin tus besos ardientes Juan Britán Que tanto extraño Sin tus besos ardientes Juan Britán Que tanto extraño Amor, amor Amor que se dé acabar Amor, amor Amor que se dé acabar Amor que se dé acabar Ay, ay, ay Que se acabe de una vez Amor que se dé acabar Ay, ay, ay Que se acabe de una vez Mi huambra Amor que se acabe de una vez 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.